Vamos con un vídeo rápido con tres noticias, empezamos por el futuro de Leo Messi. La directiva de Newells ha confirmado que Gabriel Eynse se ha convertido en el nuevo entrenador para esta temporada. El ex futbolista regresa al club que lo vio formarse en el fútbol, ha llegado para hacerse cargo del equipo rosarino. El presidente del conjunto Ignacio Astore no se anduvo con rodeos al expresar su alegría por el nombramiento del exjugador de Manchester United y también comentó su sueño de un posible fichaje de Lionel Messi que termina su contrato en el Paris Saint-Germain en 2023. También admite que la presentación de Eynse tendrá que esperar unos días más. Todavía no sé cuándo va a venir a la ciudad. Depende de un tema de vuelos, su presentación no va a coincidir con la fiesta del 3 de noviembre. Sobre la contratación de Gabriel dijo En Eynse buscamos la personalidad, pasión y trayectoria, su vida futbolística ligada al Newells y cómo se le conoce en todos los clubes que estuvo. Considero que daremos un salto de calidad y profesionalismo que buscamos. Esta institución contagia. El máximo directivo manifestó Es amigo de Lionel, tiene buena relación con él, pero más que eso, no puedo decir. Sería el sueño de cualquier hincha de Newells. Por tanto, esto es lo que se dice desde Newells sobre el posible futuro fichaje de Leo Messi que ahora mismo parece bastante lejano. Vamos ahora a hablar de su equipo del Paris Saint-Germain y el castigo que ha sufrido en las últimas horas. Con la Ligue 1 prácticamente encaminada, el Paris Saint-Germain no podrá tener a los radicales en la grada Outail la próxima jornada por las bengalas que encendieron en Le Cacique con la victoria de 1-0 sobre el Olympic de Marsella. El comité de disciplina sancionó con un partido al cierre parcial de esa parte del Parque de los Príncipes ante el Troyes en un encuentro correspondiente a la fecha 13. Además de dicha sanción, en el próximo duelo ante el Marsella, los aficionados parisinos tampoco podrán acudir al Estadio Velodrome por el uso de artefactos pirotécnicos como bombas de humo y también de láseres. A la afición visitante no se le permitió asistir al Clásico por los últimos altercados que protagonizaron ambas aficiones. Y lo mismo le sucederá a lo del Paris Saint-Germain en febrero por culpa de más de 2.000 fanáticos del Paris Saint-Germain. Por tanto, así está la situación en el Paris Saint-Germain. Y ya para acabar, vamos a hablar de Erling Haaland, actual máximo goleador de la Premier League. Erling Haaland demostró no tener ningún problema en adaptarse al Manchester City tras haber arribado al equipo británico a finales de julio. Pues no solo la joven estrella revolucionó a los Citizens al marcar su primer gol a los 12 minutos de haber ingresado a la cancha, sino que ahora los cautivó con su costado más dulce al preparar un regalo especial para sus excompañeros del Borussia Dortmund. Con motivo de disputarse los puntos de la fase de grupos de la Champions League, Haaland regresó al estadio de su ex-club, pero esta vez como rival, pues el delantero del City coincidió con el sector G a la hora de sortearse la organización de la competencia. Sin embargo, el noruego no volvió con las manos vacías, ya que como muestra de agradecimiento, regaló varias camisetas del Manchester City firmadas con su nombre. De acuerdo a la información revelada por el portal alemán Bale, la estrella europea empeñó parte de su sueldo en comprar una cuantiosa cantidad de playeras para todo el plantel de jugadores, el equipo técnico y hasta varios de los trabajadores del Borussia Dortmund. De la misma forma, Haaland usó parte de su tiempo libre en firmar cada una de las prendas que llevarían su apellido en el dorso junto al número 9.